Hola que tal muchas gracias por visitar el canal esto es Chala TV La dominicana Maciel Taveras entra a ronda final por papel de Selena Luego de quedar como la única dominicana preseleccionada entre miles de actrices que audicionaron para el papel de Selena en la nueva serie de Netflix Maciel Taveras ya recibió la comunicación de que entró al grupo de las últimas 17 elegidas para la selección final por el codiciado papel Tú sabes lo que es estar en un grupo de miles de candidatas que están detrás de un papel como el de Selena y que luego te llamen y te digan que tú has sido escogida para la selección final dentro de un grupo de 17 candidatas que se quedarán con el personaje Ya para mí eso es un logro y debemos sentirnos orgullosos La agencia americana Star Management radicada en Hollywood donde fueron realizadas las audiciones ya había comunicado a la dominicana que estaba entre las 550 actrices preseleccionadas pero la pasada semana en una nueva comunicación recibió la noticia de que está entre las 17 actrices que van a la final en una de las más concurridas audiciones a la que asistieron aspirantes de diferentes nacionalidades La actriz quien fuera Miss República Dominicana y Miss Hispanoamérica entra así a un reducido grupo de actrices que están a un paso de conquistar el primer lugar en el codiciado proyecto de la vida de la fallecida cantante Selena Quintanilla La última audición del proyecto de Netflix será este mes de junio Así que todos pendientes a la escogencia final y apoyar a la dominicana Maciel Taveras quien se ha tomado muy en serio este papel como Selena Y ya para finalizar, algo que deben saber es que la dominicana Maciel Taveras se graduó de actuación para cine hace 10 años en Los Ángeles donde reside actualmente en busca de oportunidades a la vez que participa en jornadas, cursos y talleres para perfeccionar su carrera Dime que piensas de esta chica como Selena Recuerda que puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios ¿Realmente se parece a ella? Pues yo digo que sí Aunque eso lo dejaré a tu criterio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.